Esta semana finaliza el plazo de inscripción para participar en el programa Creative Business Lab impulsado por el CEI y Laboral Centro de Arte. Hoy me acompaña la directora del CEI, Cristina Fanjul, que nos va a explicar en qué consiste este programa orientado a profesionales y empresas del sector de la cultura, el arte y la creatividad asturiana. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Creative Business Lab nace un poco para acercar la cultura y el arte a la innovación y viceversa. ¿Por qué crees que estos dos mundos, que tanto se necesitan uno del otro, históricamente han estado tan alejados o incluso siguen estando? ¿Por qué crees que esto pasa? ¿Y cuánto camino crees que queda por recorrer para que se encuentren? Yo creo que somos herederos de una concepción muy restringida de los saberes del conocimiento. Seguramente, si sobrepasamos esos estereotipos acerca del mundo de la ciencia, acerca del mundo de la cultura y del arte, nos daríamos cuenta de que ambos mundos les unen muchas más cosas de las que les separan. Solo por nombrar algunas, yo diría una imprescindible, que es el talento de las personas que desarrollan esos saberes del conocimiento, probablemente mucho más basado en la intuición. Me gustaría pensar también, además, que en estos dos mundos hay una necesidad por explicar el mundo que les rodea, por encontrar una narrativa, por intentar explicar huyendo a veces de la tradición, aunque sea a través de distintos métodos. Y sobre todo, yo creo que hay una cuestión, una competencia que une al arte, une a la ciencia, une a, probablemente a día de hoy a todos los mundos, que es la creatividad. La necesidad de reposar en el talento individual de las personas o en el talento en equipo para poder desarrollar nuevas áreas del conocimiento innovadoras, creativas y que respondan a los retos de la realidad de hoy. Y, sin embargo, muchas veces, malentendidamente, la creatividad se entiende casi como cambiar colores. Un mundo piensa que la creatividad va por ahí y el otro mundo piensa que la tecnología es puro tirar código. ¿Cómo crees, en qué medida crees que las herramientas digitales pueden impulsar el potencial económico del sector cultural? La verdad es que la tendencia de la digitalización es algo imparable y lo detectamos, además, en todas las áreas, en todos los sectores. Yo creo que en un área relativa a la generación de contenidos, a la generación de conocimiento, es especialmente relevante porque afecta a cada una de las fases por las que ese conocimiento pasa. Cuando se está generando, por supuesto, pues imagínate en el mundo de la cultura lo que ha significado el mix de la realidad física, de la realidad virtual, en la manera en que esos conocimientos, esos datos, se almacenan con unas capacidades increíbles que ni siquiera hace unos años podríamos imaginar. Una capacidad de procesamiento de esos datos capaz de interpretarlos y de sacar nuevas realidades, inteligencia artificial, cloud computing. Poder acceder a esos conocimientos en cualquier momento, desde cualquier terminal, desde cualquier pantalla y no los típicos en los que consumíamos esos contenidos. Por eso yo creo que una industria, una economía que se basa precisamente en generar ese conocimiento, en generar esa creatividad, debe conocer todas estas herramientas y debe utilizarlas a su favor. Debe hacerlas, cada vez consumimos más contenidos digitales. ¿Cómo este mundo no va a conocer esas tendencias para poder aprovecharlo en su propio beneficio? Sin duda, sin duda. Y los proyectos que participen en Creative Business Lab, ¿qué les va a aportar este programa a participar ahí? Pues yo creo que varias cosas muy importantes y no sabría destacar alguna de ellas porque todas me parecen interesantes. En primer lugar, el sentido de grupo. Trabajar con un grupo de proyectos que normalmente tienen un tipo de necesidades bastante parecidas, que son capaces de crear cooperaciones, que son capaces de crear ecosistema. Yo diría que es una de las grandes ventajas de este proyecto. Estar inmersos en un ecosistema donde realmente sienten que son uno más y donde sienten además que esas necesidades son comprendidas. Y luego muy importante es toda la parte de conocimiento, de profesionalización en esos proyectos que el programa les va a aportar. Muchas veces concebido como un sector, el sector creativo, el sector cultural, a veces se fijan el desarrollo de proyectos individualizados y no trasciende ese corto plazo. Nosotros creemos que a través de un foro de reflexión, como es este programa de aceleración, pues les vamos a encontrar motivos para que reflexionen sobre los puntos críticos que pueden hacer del proyecto algo sostenible a futuro, que es seguramente su aspiración. Como he comentado antes, este viernes 7 de mayo finaliza el plazo para presentarse, para enviar la solicitud de inscripción. ¿Qué les dirías a todos estos profesionales o empresas del sector cultural que están ahí dudosos, que no saben si apuntarse o si no, o si este programa es para ellos? Yo les diría, lo primero que nos contacten, porque nadie que nos contacte va a quedar sin un servicio, un apoyo, un valor añadido que vamos a intentar aportarle como entidad especializada en emprendimiento y en proyectos empresariales. Y desde luego, por si las razones anteriormente comentadas no fueran lo suficiente, yo les diría que prueben. Es gente con mentalidad abierta, es gente que seguramente empeña muchísima energía en el desarrollo de esos proyectos. Y yo creo que saber que hay gente que te pueda acompañar en ese camino es vital y es interesante para ellos, fundamentalmente. Sin duda. Pues nada más, agradecer que estéis hoy con nosotros aquí, agradecer que impulséis este tipo de proyectos porque sin duda, como tú decías, la creatividad es algo común, la creatividad tiene que ser algo horizontal a cualquier tipo de actividad y este tipo de iniciativas seguro que anima a mucha gente que tiene miedo si este tipo de, si la tecnología será para ellos o esa fusión entre cultura, arte o tecnología si es posible y sin duda lo es. Así que muchas gracias y esperemos que vaya todo muy bien. Y vosotros, ya lo sabéis, si sois profesionales o tenéis una empresa del sector cultural o artístico, todavía estáis a tiempo a apuntaros en el programa Creative Business Lab. En el hilo de este vídeo os vamos a dejar un enlace a toda la información y al formulario de descripción. Y os espero la semana que viene en Tendencias del Canal Prestoso.